Gracias Stephanie por esta emotiva presentación de Sabías Que? Esta semana les traigo algunas informaciones importantes sobre datos curiosos de la medicina y lo cual ustedes van a aprovechar y también que se van a informar porque son ni siquiera yo sabía informaciones que hoy les traigo para ustedes En el Sabías Que? de este miércoles hablamos de que la gripe o influencia es una enfermedad viral conocida por todos, el nombre de la influencia se le debemos al Papa Benedicto VI en el 1675 y el 1758 al considerar que la gripe era causada por la influencia de los astros Sabías que la célula más grande del cuerpo es el óvulo y la más pequeña es el espermatozoide Sabías que tu pulgar mide lo mismo que tu nariz Sabías que para curar la locura los médicos babilonios recetaban al enfermo la hoguera o el entierro vivo sistemas que acababan con la enfermedad de raíz Sabías que la primera cesárea de la historia fue practicada a Elizabeth Alespachín en el siglo 1500 por su marido Nufel, un castrador de cerdos del poblado suizo de Turgovia Sabías que en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX las escuelas de medicina requerían tantos cadáveres para la práctica de sus estudiantes que se organizó un verdadero mercado negro Los señores John William Burkle y William Hare al no poder encontrar cuerpos los fabricaban Cuando fueron detenidos en el 1930 se les atribuyeron entre 15 y 30 asesinatos Fueron ahorcados junto con el Dr. Knox Profesor de anatomía de la Universidad de Edimburgo, su principal cliente